Pero hay malo y que hago yo, y que hago yo Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Si cuando te estaba amando, tú te estabas alejando ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Cuanto tiempo esperando un regreso de lo humano ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Y qué hago yo, y que hago yo Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Y ahora que regresas tu Andrés Y ahora que regresas tu pretendes que este juego continúe vivo Dímelo, tú dímelo, tú dímelo, tú dímelo que amo yo, y dime que amo yo, dímelo. Gracias gente linda, son muy amables, gracias, muchas gracias por haber venido, somos un montanazo, vamos tan lejos y tan cerca que vivimos. Gracias, muchas gracias.